La expectativa es demostrar a la ciudad, a su comercio, a su industria, y fundamentalmente que la gente de Bermúdez pueda encontrarse con una fecha festiva, nuevamente festejar la vida, digamos. Y bueno, que salga todo en paz, en familia. Se han elegido números musicales justamente para que toda la familia pueda disfrutarlos. Y me parece que, bueno, hemos hecho mucho hincapié en la seguridad dentro del predio y en la ciudad misma, por eso vamos a reforzar todo el tema de presencia y de prevención policial. Así que espero que todo este esfuerzo que se hace para que la ciudad pueda mostrarse, pueda agasajar también a muchos expositores que vienen de distintas provincias y que quieren hacer negocios con nuestra región, lo puedan hacer, y que la ciudad empiece a transitar un camino mucho más práctico en cuanto a la prosperidad que necesitamos para que inviertan en Bermúdez, para que se revalorice a nuestros terrenos, a nuestros inmuebles, y bueno, todo ayuda a que la sociedad de Bermúdez se reencuentre. Si bien es una fiesta para la gente de Bermúdez, no deja ser una vidriera para exportar Bermúdez hacia afuera. Sí, para exportarlo y para que, en definitiva, también el bermudense levante su orgullo, su autoestima. Me parece que en esto tiene mucho que ver con empezar a buscar revalorizarnos a nosotros mismos como ciudadanos, como personas, como habitantes de un lugar al que tenemos que querer. Y bueno, ese cariño se demuestra en estas pequeñas actitudes, en estos pequeños eventos donde la gente participa y donde puede convivir y mostrarse hacia afuera. Seguramente el gancho por lo popular es Pimpinela, Patricia Sosa, pero hay muchos artistas locales que también tienen su momento de subirse. Un escenario magnífico que recién lo filmamos en los preparativos y con mucha gente en el predio. Mucha gente en el predio. Nosotros creemos que tenemos ahí una capacidad de albergar unas 20.000 personas. Indudablemente hay un patio gastronómico importante, ahí están de todo tipo de feriantes y muchas instituciones de la ciudad, muchos artesanos de la ciudad y fundamentalmente muchos artistas de la ciudad y de la región que han colaborado con los eventos que se han ido haciendo en el predio del ferrocarril en forma gratuita durante todo el año. Tenemos desde Panchito a los grupos folclóricos, a las escuelas de danza, a todo aquello que hace a que la cultura de Bermúdez y su región se muestre, se potencia y se sientan realmente los reconocidos como artistas que deben ser. Siempre es un dato importante, el clima, lo ve, está metido en la computadora a ver qué va a pasar el viernes, sábado y domingo. Mira, todo indica que por ahí tenemos uno de los tres días con mal tiempo, pero bueno, tenemos el lunes como alternativa y esperemos que a lo mejor Dios nos dé una ayudita y tengamos el tiempo necesario para que se disfrute la fiesta y quizás la tormenta del sábado de la noche llegue tardíamente y nos permita disfrutar del día sin tener que hacer demasiados cambios. ¿El objetivo es repetir la fiesta en los siguientes años de su mandato, Intendente? Yo creo que sí, si la ciudad lo quiere, lo aprecia y lo pide, indudablemente nosotros escuchamos siempre, tenemos el oído atento al corazón y al razonamiento de la gente de Bermúdez. Si no participa la gente de Bermúdez no tiene razón de hacerse la fiesta. Y creo que esto sí es por eso la impronta de haber invitado a industrias y a comercios de la ciudad que se sientan parte, sacar todo tipo de sospecha de comercialización que siempre tuvo esta fiesta, que el manejo sea transparente, que la comisión que está a cargo pueda depositar en una cuenta municipal lo que se recauda y todos los pagos salgan por cheques. El municipio no ha puesto plata en esta fiesta. Realmente ha habido mucha colaboración de la Nación y de la provincia para poder llevarla a cabo. Yo tengo que agradecer, se ha hecho un trabajo mancomunado con todos los estamentos del Estado y bueno, para que la ciudad pueda realmente recibir a estos artistas de envergadura que son de proporción nacional e internacional, también tiene que aportar los estados provinciales y nacionales y lo hemos logrado. Así que me parece que también le permite al municipio una interrelación con las diferencias políticas que haya, con las distintas banderías, pero cuando los objetivos son comunes y se puede trabajar en conjunto, los resultados van a estar a la vista. ¿Resta disfrutar solamente el fin de semana? Resta disfrutar el fin de semana, están todos invitados, la entrada es libre y gratuita, es un espectáculo donde puede venir cada familia con su reposera a consumir si quiere y si no, no. Me parece que es siempre agradable verse con el vecino, saludarse y fundamentalmente disfrutar de un momento de esparcimiento. Gracias. 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 Gracias.